Inventaron los de las nuevas políticas públicas y no atendieron lo fundamental, que era la monstruosa desigualdad que se estaba propiciando con el modelo neoliberal. Entonces, para desviar la atención empezaron a hablar de los nuevos derechos, en algunos casos con toda la justificación. Todas causas buenas, muy estimuladas, a la par de que se encumbraba la idea de la sociedad civil, de los organismos no gubernamentales, el descrédito de las instituciones políticas también ganado a pulso, pero se aprovecharon de toda esa circunstancia. Entonces, ante eso había que crear organismos autónomos y, como lo mencionas, se crearon duplicidades. Se hizo otro gobierno y un andamiaje muy afín al modelo neoliberal de privatización y de saqueo. Todo esto también envuelto en el manto de la simulación. Morena, la esperanza de México.